¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y bueno, como siempre, el día de hoy tengo preparado un nuevo mod Pero antes de enseñárselos, permítanme hacerles la invitación que... Oye, muchachas, ¿sí me das permiso de pasar? No sé si te das cuenta, pero estás estorbando a la vía pública Así que, quítate, hazme el favor de quitarte ¡Ey! Ese micelulitis, ¿qué anda haciendo? ¿Pura barra o qué hace? Sigue en piel o de la fiesta porque voy a llevar unas muchachas, así que prepárate Te quiero listo, a las 8 paso por ti, así que te quiero listo a esa hora Permítanme invitarlos, como siempre lo hago A que si se han perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball Xenoverse Pueden entrar al canal porque ahí están todos los videos Las batallas con mods, las batallas sin mods, la serie del modo historia Entre otras series de otros juegos que estoy subiendo actualmente Así que si no las has visto, yo te recomiendo que las veas porque están buenísimas Ahora sí, sin más rodeos, nos vamos directamente al mod de este día Este es Bardak, todo el mundo lo conoce Pero no es el Bardak normal, el común y corriente Yo sé que les había dicho que iba a subir al Bardak malvado o endemoneado No me acuerdo cómo se llama Pero no lo pude hacer funcionar el mod Se echó a perder cuando traté de instalar el del Rey Vegeta Así que bueno, lo cambié y puse este Que igual está épico, ahorita se los voy a enseñar Al primero que se la vamos a partir Como es tradición entre los Saiyajin A lo mejor ustedes no lo saben Pero entre los Saiyajin hay una tradición Que la primera batalla siempre es contra tu propio hijo Y se la tienes que partir a fuerzas De veras Epsilon, de veras Esa es la tradición La tradición de los Saiyajin Ve los ojos de Bardak No sé quién habrá hecho este mod Pero tiene los ojos bastante extraños Y está todo buggeado el mod No sé si se dan cuenta Ni siquiera se ve al comienzo el Bardak Y observen Cuando agarro a Goku Voy a ver si lo puedo agarrar Observen esto ¡No! ¡Hijo! ¡No me avientes! ¡Ecole! ¡Te lancé volando! ¿No lo vieron bien? Déjenlo agarro otra vez para que se den cuenta Me parece que me está aventando a mí Pero no, en realidad yo lo estoy aventando a él Esa es una de las locuras de Bardak Esa es una de las locuras de este mod Ahora sí, hijos Déjame, te doy unas buenas... ¡Hijo! ¡Hijo! Por favor, hijo, no te portes así, ¿eh? Yo soy tu padre, no me conoces No me conoces bien Y no sabes que soy temperamental Yo me enojo Me enojo si me sales con esas tonterías Así que, pórtate bien Los Saiyajin educados que quieren a sus padres Se dejan golpear De veras, de veras Se dejan golpear Y no le andan rezongando a su papá ¡Ey! ¡No me estés pegando, hijo! Se me acabó la resistencia Ok Es hora de ponernos violentos Porque el hijo se está poniendo violento Y si él se pone violento, pues yo también ¡Cierra los ojitos, Bardak! ¡Bien! Y transformate en Super Saiyajin Dio Super Saiyajin místico Ya, porque yo sí tengo cola, ¿eh? Yo sí tengo cola, permítanme decirles Yo sí tengo cola y Goku no Así que, en teoría Según la teoría de Dragon Ball GT Soy más poderoso por el solo hecho De tener cola, hijo, ya Deja de cubrirte ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué eres tan maleducado? Vivir en la tierra te afectó No sabes las tradiciones Saiyajin Te agarro, te absorbo la energía ¡Eso! Y así no se me acaba mi transformación Ve, tengo la cola azul ¡Qué bonito se ve el Saiyajin con cola! La neta Es la verdad Yo Yo prefiero Yo preferiría Que en Dragon Ball Super Le dejaran crecer la cola a Vegeta y a Goku No sé Que pudieran controlar el estado chango O algo por el estilo, ¿no? Porque la verdad Los Saiyajin se ven bastante bien con su cola Vea la transformación de barda Que en Super Saiyajin Dio Super Saiyajin Se ve muy bien Lo que sea de cada quien ¡Eh! Mira el Goku se aguanta los trancazos, ¿eh? Ya se me acabó la transformación, hijo Ahora Como soy tu padre Me tienes que dar chance Porque esa es la tradición Saiyajin ¿De veras, papá? ¡De veras! ¡Hazme caso, hijo! Yo te estoy diciendo ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no confías en tu padre? Esa es la tradición de los Saiyajins Si tu papá se destransforma Le tienes que dar chance A que se vuelva a transformar Y mientras, pues lo dejas Que te siga pegando ¡Ja, ja! ¡Lo dejas que te siga pegando! Y partiendo la cara ¡Bien, hijo! Eh, ya estás aprendiendo Ya estás aprendiendo A ser educado Un buen hijo ¡Ya estás aprendiendo A ser un buen hijo! Ahora sí Te quitas para allá Cierro los ojitos otra vez Y me transformo Como que a barda Le duele transformarse En Super Saiyajin Dios Super Saiyajin ¿Se dan cuenta? Cierra los ojitos Así como de ¡Ay! Como que está zurrando En ese momento Se está aguantando Para que no se le vaya a salir Una caca O algo así de ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Transformación de Dios Super Saiyajin! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Bien, hijo! Ya aprendiste tu lección Aprendiste tu lección Te quiero mucho, hijo Y lo sabes, ¿verdad? ¡Gracias! Bueno, después de esa pequeña Transformación de lo que Bardak puede hacer Solamente me queda una duda Me acabo de dar cuenta Que aquí está El otro Bardak El que tiene la ropa Destruida Ya saben Pero no tiene cola Este no tiene cola Y ni siquiera la tiene Enrollada en la cintura O sea, simplemente Se la arrancaron ¿Por qué? Quién sabe Pero ha de doler mucho Vamos a seleccionar A través a Bardak Y el siguiente en la lista Es Vegeta ¿Por qué? Es una pelea Entre dioses Super Saiyajin Y a una vez que se acaben Los dioses Super Saiyajin Pues entonces Si nos seguimos Con los Con nosotros Pero ahorita Por lo pronto Es una lucha personal Entre Saiyajines Saiyajines Saiyajins Saiyajenses Como se diga Ahora si Nos vamos al planeta Namekusein Destruido Y permítanme Tomar un poquito de agua Para seguirle Con la misma intensidad De la garganta Porque Quieras o no Si se te cansa Si se te cansa Hijo Ya ni siquiera Me dejaste tomar agua Nada más le tomé Un sorbito Pero ni Pepe Ah no Tú no eres mi hijo Vete Se me olvidó Que tú no eres mi hijo Me quedé picado Con lo de hijo De la batalla anterior No Tú ni eres mi hijo Vete Me caes gordo Me caes gordo Eres el hijo Del rey Vegeta Y el rey Vegeta Siempre me cayó mal ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Porque sí Me cayó mal Porque a mi hijo Lo pusieron en la categoría De debiluchos Y eso es inaceptable El hijo de Bardak No puede ser debilucho No definitivo ¡Ah! Con que me andas lanzando Big Bang Attack Mira nada más Este muchacho Con lo que me sale Maleducado este Vete a volar por allá Y ahorita te voy a enseñar Cómo se hace un Big Bang Attack Así se hace Mira ¿Eh? Que tu padre El rey Vegeta No te enseñó No te enseñó A respetar a tus mayores Soy como 100 años mayor que tú Así que ¡Respétame! ¡Respétame! No me gusta spamear Pero tú me obligas Desgraciado Muerte Anda No ya Ya me pasé de spameo Ya Ya me pasé de spameo Ahora sí Vamos a pelear ¡Ey! Calmado Calmado Le doy unos 2-3 guamazos Le absorbo la energía Para que mi transformación Me dure un poquito más Y luego voy a bajar Y me voy a echar a correr Pobre estúpido No me alcanza Digo No es por burlarme de Vegeta Yo no me estoy burlando de Vegeta Es Varda Que el que está hablando No vayan a decir ¡Ay! Epsilon le dijo estúpido a Vegeta No, no fui yo Fue Varda Porque le cae gordo Si no están oyendo No están poniendo atención Que le cae gordo Ahora sí Ya como se va a acabar El ki Es momento de matarte Con tu propia técnica Mira ¡Uh! ¡Adiós Vegeta! Me saludas a tu papá Allá en el cielo O en el infierno O donde sea que esté Vegeta Te mando un saludo Hasta allá Donde estás en el calorcito Pero ¿Por qué Varda Le está ganando a Goku Y a Vegeta? Porque tiene cola Esa es la simple Explicación La clave del éxito Es tener cola Y te garantiza La victoria en la batalla En vista de que Vegeta y Goku No han podido hacerle nada A Varda Individualmente Veamos Si fusionados como Gogeta Pueden hacerle algo Que la verdad no creo Porque Varda Tiene cola Y eso es más poderoso Que cualquier fusión No es cierto Epsilon Eso es una vil mentira Ya sé Se llama sarcasmo No sabes lo que es el sarcasmo Hombre Ahora sí Vamos a pelear contra Saben una de las cosas Que he leído mucho En los comentarios De repente Cuando hago batallas En las que No me pongo a juguetear Con el enemigo Y lo derroto en 37 segundos Y cosas así Dicen Epsilon Lo obtienes en fácil Ponlo en difícil A ver Como te explico Que este juego De Dragon Ball Xenoverse No se le puede variar La dificultad El juego solamente Tiene una dificultad Y es la que juegan todos La dificultad varía Según el personaje Y según la misión Que hagas Pero No se le puede cambiar De fácil a difícil En las configuraciones Así que Si tenías Esa idea Errada Pues lamento Destruir tus sueños El juego es fácil En general Pero saben que Yo no subo Dragon Ball Xenoverse Porque el juego Sea difícil Yo lo subo Porque disfruto No se Disfruto decir Estupideces Mientras lo estoy jugando No es porque sea Un juego difícil Sino porque Me gusta Me gusta Simple y sencillamente Ahora si Ya Ya se la partida Es que Ven lo que les digo Si me pongo Si no me pongo A juguetearlos Acabo demasiado rápido Así que tengo que estar Jugando con ellos A ver Que me puedes hacer Veamos Si corriendo Me puedo escapar De el Capaz que me jala De la cola Correle Bardak Correle con todo Y tu cola Que si no te la jalan No 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 Con una marometa Esa me la enseñaron En el circo chino De Pekín Nadie Nadie No me alcanzas No me alcanzas Ya me quiso alcanzar Ahora si desgraciado Que decías Que decías Big Bang Toma En la cara Ah si aguantas Si aguantaste el trancazo Pues Híjole Se me acaba Se me acaba Necesito robarle Un poquito de energía Anda Si Uy Apenas se alcancé Se dieron cuenta Cuando me quedaba Nada de aquí Apenas Si alcancé A robarle Su energía Y ahí va otra vez Listo Con eso es suficiente Jogueta Que vas a hacer hijo Que vas a hacer hijo mío Hijo Ahora si le puedo decir hijo A este verdad Es mitad mi hijo Mitad no mi hijo Así que Así que puedo decirle hijo Técnicamente A ver hijo Ven Ven que te voy a matar Dándote Mandándote a volar Ven Ven Eso No hijo No No Vete a volar Ah caray No le bajé nada Oye Parece que los super Los este El ataque básico de Bardak No está muy fuerte Que digamos Su fuerte Pues No hijo No No me hagas esto Hijo Por qué Por qué le pegas a tu padre O a tu medio padre O como se diga Como sea Terminamos con el sufrimiento De Gogeta Ahora El problema es ¿Quién sigue? Bardak Hasta me están dando ganas De invitarte a la fiesta En serio Ya derrotaste a Goku A Vegeta Ya los venciste A los dos juntos ¿A quién más podríamos partir? Ah Ya sé Ya sé A los nietos Pues claro Claro ¿Por qué no? Soy un buen abuelo Y los buenos abuelos Sayayin Se la parten a los nietos De veras De veras ¿Por qué no me creen? Carajo Es tradición Sayayin Se los digo El abuelo En vista de que Ya se la partió A Al hijo Ahora se ve obligado A partírsela Al nieto Igual no son los nietos Pero si es el nieto Así que Mi medio nieto Vamos a dejarlo así Para no hacernos pelotas Vamos a decir Que es mi medio nieto Así que Se la voy a partir Eso hijo Digo nieto Levántate Levántese mi hijo Ándele Yo sé que Ah que buen guamazo Me metió Bien Mijo Usted si sabe Aguanta más que su padre Que sus padres Que sus padres Si Tiene dos padres Y no porque sean gay Si no Son sus dos padres Así de fácil Bien mijo A ver Véngase Venga que le voy a dar Unas lecciones De ser Saiyajin Los Saiyajin Peleamos así Hacemos como que Nos van a aventar A nosotros Pero en realidad Nosotros los mandamos A volar a ellos ¿Ya aprendió? Que bien mijo Que bueno que esté aprendiendo Ahora váyase a descansar Hijo No me está haciendo caso A ver Chamaco malcriado De veras Tenías que ser hijo De tus padres Tenías que ser hijo De tus padres Ahora sí Igual con este Ni siquiera necesitaba Transformarme en Dios Super Saiyajin Pero Soy el abuelo Tengo que impresionar A mis nietos Tengo que ser su ejemplo A seguir Así que Te vas para allá Vamos a darle Un Big Bang Attack Y vamos a terminar Rápido con esta batalla Porque se me acaba De ocurrir Alguien más En la lista Tengo a alguien Más en la lista A quien se la tengo Que partir Antes de irme de aquí Si Definitivamente Definitivamente A ver Lo mandamos A volar una vez más ¿A quién se te ocurrió Poner Epsilon? ¡Oh! Bueno ahorita Se los enseño Déjenme terminar Con esta batalla Y les muestro A ver Tengo aquí Un montón de técnicas Que no he utilizado Déjenme le quito Un poquito de energía Al nieto Al medio nieto Y ya Las utilizamos Tenemos esta Que se llama Todo despejado Que creo que esta Es de corto alcance Todo despejado Ándale Si es de corto alcance Y tenemos esta Que se llama Vuelo Super Dragón ¡Tómala! ¡Ah! ¡Sou Ryuken! Y lo maté Lo maté con un Sou Ryuken Se dieron cuenta Nombre Esa se la copia Ryu De Street Fighter ¡Qué bárbaro Vardak! Eres Eres el master ¡Eminencia! Ahora si El último en mi lista Porque Vardak no se puede ir A descansar en paz Hasta que no se le haya partido A Freezer Si Definitivamente No puede descansar tranquilo Hasta que no se le haya partido A él Yo sé que Este Freezer que tengo Es la fusión de Freezer y Baby Pero Prácticamente A fin de cuentas Es lo mismo Así que Me vale una cola De Saiyajin Me vale una cola De Saiyajin Que esté fusionado Con Baby Freezer me las debe Y me las tienes Que pagar Freezer Quieras o no Quieras o no Tú me las tienes Que pagar Maldito Freezer Destruiste Mi planeta Y por si fuera poco Me llevaste En el intermedio Me cargó el payaso En el intermedio De la destrucción Así que Te mueres Voy a terminar rápido Con esto No me salgas Con esas cosas Venía del otro lado No me salgas Con esas cosas Freezer Créeme Que no puedes Contra mi Y voy a transformarme En tu mayor pesadilla El Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Místico Porque yo tengo cola Así que No soy un Super Saiyajin Cualquiera Ah No lo agarré No lo agarré Quería robarle La Uf Uf Me rozó mi colita De Saiyajin A ver A ver Ahí te va Me das tu Energía Gracias Gracias Freezer No sabía que eras tan amable Ahora si Big Bang Atac Se muere Ah quiero darle un Shoryuken A ver Shoryuken Ah no este no es Este no es Shoryuken Que buen guamazo Igual no baja demasiado Pero Pero si sirve para defenderse Dame tu energía A ver enano Enano este Dame tu energía Ah mira me la recargó así Me recargó mi ki sin Sin querer Sin que Ay no Me dio su Ataque rompedor No puede A ver Ya te mueres Me das tu ultimo Chisguete de energía Que te queda Gracias Vamos a darle un Big Bang Atac Ay me detienes esa Gracias eh Gracias por detenérmelo Es que me canso Me canso Ahí te va Otro Me detienes esta Y te mueres Pelas Adios Freezer Gracias La venganza Quien dice que la venganza No es dulce Quien lo dijo Que la venganza No sirve para nada Mi alma descansa Ahora que me he vengado De Freezer Y que he vengado A todo mi planeta Me siento en paz Y tranquilidad Por todos los Saiyajin del mundo Muy bien hecho señor papá de Goku Esas batallas estuvieron épicas Pero ahora se tiene que ir a cambiar Para la fiesta Váyase a poner guapo Porque Cell y yo Nos vamos a ir adelantando A la fiesta Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Que onda Cell Aquí esperamos a Bardak A ver si viene Bueno Lo vamos a esperar 5 minutos Si se tarda Tú y yo nos adelantamos Porque no vamos a dejar A Erika y a Mónica Esperando en la entrada De la fiesta Así que Si se tarda Pues no lo esperamos Nos vemos la próxima ¡Ciao! Como que ya se tardó ¿No?